El tiempo pasa muy rápido, pero a veces no cura todas las heridas. Y Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia lo saben bastante bien. El 3 de agosto de hace un año, esta pareja le dijo adiós a uno de sus angelitos. Y a través de su cuenta de Instagram, le dedicaron un tierno mensaje. Enterote aquí de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El 3 de agosto del 2019, marcó de por vida a Ferdinando Valencia y a Brenda Kellerman. Este fue uno de los momentos más difíciles de todos, ya que le tuvieron que decir adiós a Dante, quien perdió la vida después de luchar contra una meningitis que lamentablemente no pudo vencer. Ahora, para honrar la memoria del pequeño Dante, desde las primeras horas de este 3 de agosto, la modelo quiso publicar un mensaje dedicado a su pequeño. En la primera parte del mensaje, el cual provocó la reacción de miles de seguidores, Brenda Kellerman escribió, Mi amor chiquito, gracias por darme la fuerza de seguir para tu hermano y su papá. Te extraño muchísimo, pero sé que en donde estás, estás mucho mejor que con tu familia. Mami te ama. Pequeño Dante, ahora que cumples un año, desde que alzaste tus alas, no quiero perturbar tu descanso. Duerme tranquilo, mi niño hermoso. Haz tus travesuras con alegría. Ahora juegas con otros angelitos tan divertidos como tú. Tú, recuerda desde el cielo a tus padres de la tierra, y a nosotros no nos olvides. Tú que estás en brazos de Jesús, conversa con él para que nos dé consuelo a todos los que te amamos. Porque aunque pase el tiempo, siempre serás nuestro pedacito de cielo. Nuestro hermoso bebé guerrero. Antes de externar su sentir, Ferdinando anteriormente había mencionado cuáles eran sus planes para conmemorar al pequeño. Y en una entrevista agregó, Veré la manera de las posibilidades de las misas, porque ahora las reuniones en iglesias y todo eso, pues representan parte del problema que estamos viviendo como sociedad. Pero este, es un problema a nivel familiar. Tal vez busque la manera de que se presente un sacerdote, y haga una misa precisamente para nosotros. Durante esta misma conversación, Ferdinando había asegurado que tenía mucho temor acerca de este aniversario. Asegurando para el programa de primera mano lo siguiente. Mi sentimiento es de miedo por esa fecha, no porque vaya a pasar nada. La manera de extrañar a Dante no avisa. Es constante, con intermitencias muy pequeñas. En el sentido que a cada rato, no puedes evadir ver sonreír al que tienes, y dejar de pensar, cómo sería la sonrisa del que no tienes. Lo duro viene todo el tiempo. Pero ahora ya llegó ese día, y Ferdinando a través de su cuenta de Instagram, publicó tres fotos, de las cuales en la última sale con ambos pequeños. En esta publicación, Ferdinando escribió, Además, a través de sus historias de Instagram, publicó la misma fotografía, pero ahora quiso poner un mensaje más largo, el cual dice, Cuéntame mi niño, cómo es el cielo. Dime pequeño mío, cómo es estar allá, donde todo es amor y alegría. Dime qué tan feliz eres tú. Con quién juegas, quién te abraza, y quién te llena de besos. Cuéntamelo todo entre mis sueños. Dime si has visto a Dios, y si Él habla contigo. Dime si te carga entre sus brazos, y Él juega contigo. Dime si te has encontrado con mis seres queridos. Dime quiénes te acompañan, y quiénes nunca te dejan solo. Dime si tú bailas, o si tú cantas. Cuéntame si te dejan reír a carcajadas. Que si me miras cada que te recuerdo con sonrisas. Que si te das cuenta que acá, hay muchos que aún te aman. Dime nuevamente, y una y mil veces, qué tan feliz tú eres. Dímelo mi niño, necesito que me lo digas muchas veces, para que yo encuentre la paz. Cuéntame todo eso. Yo necesito saberlo, para también sentir la felicidad. También deja que te abrace. Juega conmigo, aunque sea solo, entre sueños. Y sigue contándome, todo lo bonito que es estar en el paraíso. Desde que Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia comenzaron su gran aventura de ser papás, hicieron completamente participe a su comunidad en redes sociales, donde quisieron documentar, desde el momento en que se enterarían que serían papás. De la misma manera que compartieron momentos tan felices, también lo hicieron con la triste noticia, de que uno de sus bebés había partido de este mundo. Previo a que Dante se convirtiera en un angelito, durante más de tres meses Brenda y Ferdinando, atendieron a Dante en varios hospitales. Primero en Estados Unidos y luego en México, donde el bebé estuvo internado en un hospital de Guadalajara. Hospital en donde hasta el día de hoy, continúa la deuda de todo el tratamiento. Por lo cual, esta dura batalla todavía no termina. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y todos vamos a dejar aquí abajito en los comentarios, un emoji color negro, para que así conmemoremos la memoria del pequeño Dante. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un preciosísimo día. Cuídate mucho. Y recuerda regalarle una sonrisa a todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Bye.